Hola amigos bienvenidos a la cocina de españa hoy vamos a hacer un postre exquisito crema catalana y los ingredientes son 500 mililitros de leche 20 gramos de harina fina de maíz 125 gramos de azúcar 40 gramos de azúcar también cuatro huevos canela en rama una y una cáscara de limón para hacer la crema catalana lo primero que hay que hacer es coger un cazo y echar casi toda la leche dejamos un poquito y a continuación echamos la canela en rama y la cáscara de limón y tiene que hervir ahora con la leche que habíamos dejado lo que hacemos es echar la harina de maíz y la disolvemos con una cuchara la movemos bien para que no haya brumos grumos y lo dejamos para luego ya está hirviendo y ahora lo apagamos del fuego ahora hay que separar la clara de la yema y así todo ya lo hemos separado las yemas las echamos en la batidora echamos el azúcar y lo ponemos a batir vamos a quitar el limón y la canela y como veis las yemas de los huevos ya tienen una masa suave y fina la apagamos ahora la mezcla que hemos hecho de los huevos se echa en la leche que habíamos hecho antes ya hemos acabado de echar la mezcla y ahora echamos la leche que teníamos antes con la harina de maíz y lo pasamos por el colador y ahora lo que hacemos es moverlo bastante y se pone al fuego al fuego se tiene que mover sin parar y no tiene que hervir vale así que ya sabéis tiene que espesar cuando empieza a espesar lo sacamos del fuego ya espesado y ahora lo apagamos del fuego y seguimos moviéndolo durante unos minutos y ahora una vez que lo hemos movido lo vamos a echar en los cuencos de barro y ahí tiene que enfriar a temperatura ambiente mirad que fácil es ya se ha enfriado y ahora le echamos el azúcar por encima por todos los sitios y ahora con el soplete lo tenemos que caramelizar como lo estáis viendo mirad como se está caramelizando mirad que bonito está quedando mirad que maravilla de crema catalana bueno amigos espero que os haya gustado este postre que es una delicatessen ya sabéis lo que tenéis que hacer hacerlo que la crema catalana está riquísimo así que ya sabéis dar me gusta suscribiros y hasta la semana que viene adiós